Me acabo de enterar, ustedes pueden terminar sin prima, si son morosos, si le deben a la DIAN, si ustedes tienen cuantitas pendientes, si ustedes son morosos de esta entidad, le van a embargar la prima de navidad. La prima con la que se está contando, pues mire, la DIAN reveló que va a realizar 3.094 visitas de investigación de bienes de contribuyentes morosos. Ellos adeudan a la entidad la bobadita de 227.388 millones de pesos. Entonces, esto está en medio o en el marco de un plan de cobro y fiscalización al día con la DIAN, se llama este programa que están haciendo, y la entidad indicó que en conjunto con la fiscalía van a empezar un proceso de imputación de cargos. Los delitos que se pueden o que se van a poder imputar son los de omisión al agente retenedor o recaudador a 99 contribuyentes. Estos no trasladaron estos recaudos, la platica que le tienen que pagar a la DIAN, y hay varios morosos de estos a los que se les podría embargar la prima de navidad hasta que cumplan con el pago de sus obligaciones. Ustedes saben que, por ejemplo, en el caso de los partes, muchas veces la gente se entera que tiene un parte porque le embargan el sueldo.